Venezuela Estoy mirando TeleSUR casi 24 horas por día leyendo todo que sea por parte de TeleSUR gran juventud de libertad de trabajadores y todo yo pienso que en el análisis sobre Venezuela falta una cosa que a mi es importante yo voy a explicarles por una anécdota ayer mi esposa no pudo venir conmigo por problemas de salud yo hablé con ella desde Caracas hace dos días desde Gabana anoche varias veces normalmente es una persona muy calma no como su esposa con respecto a asuntos políticos pero estaba agitada se puso bravo a causa de la propaganda contra Maduro contra la revolución boliviana en la prensa canadiense es una cosa eso es más o menos normal pero me dijo que lo que molestó mucho a ella por eso no fui calma anoche es que tenemos muchos vecinos, amigos no solamente revolucionarios, marxistas pero al menos una persona anti contra política de Estados Unidos progresistas pero toda esta persona sin excepción nuestros vecinos, amigos están a favor del discurso contra Maduro y me dijo ¿por qué? ¿cómo es posible? y me dijo ¿por qué? gobiernos como los de Canadá están apoyando a la política de Trump contra Cuba unos países de Europa están apoyando la política interésista de Trump contra Venezuela para dar una cara más simpática a la política imperial y el papel el papel de un país como Canadá que está dando una cara credible a la política imperial de Trump contra Venezuela es muy importante por lo menos hay una persona por acá está denunciando esto cuando estuve en Caracas tenemos un video para probar yo hablé frente a 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 denunciar denunciando el gobierno de Canadá por su política en apoyo al Trump pero no estaba hablando en nombre mío estaba hablando en nombre de los tres millones de sindicatos sindicato nacional sindicato nacional de trabajadores de Canadá tres millones que emitió una declaración formal en contra la política de Trump a favor de la soberanía de Venezuela en favor del derecho de Venezuela elegir su propio camino y contra intervención cualquiera política militar contra Venezuela latino otro sindicato de 380 mil trabajadores del sector público emitió también declaración en que dijo entre otros estamos contra y lo cito de Canadá la política imperial de Estados Unidos contra América Latina la población de Caracas frente al estado de Simon Bolivar ayer ayer en Canadá hubo manifestaciones en Vancouver que pasó la televisión nacional en Ottawa en Toronto en un clima muy duro duro de menos 20 30 grados pero pudimos escuchar en la calle de Montreal Maduro si yanqui yo pienso que Cuba debe conocer que en Canadá estamos luchando con la política imperial pero como es posible todo está implicado con esta persona Trump para intervenir en un país como Venezuela la política de de actuar es distinto y normalmente estamos en lucha conferencia normalmente es un chiste pero cuando hablamos de soledad con Cuba si esta cosa yo estoy perdiendo la soledad de Cuba con nosotros en Canadá que estamos luchando contra esta política del gobierno de Trump pro Trump pro intervención que puede ir hasta intervención militar de Cuba de Cuba de Cuba de Cuba que no se se de Cuba